Buenas tardes. Estamos aquí para hablar sobre el proceso para la votación y cómo puede votar en estas elecciones tan importantes. Las preparaciones para la elección general han comenzado. Hay dos formas que usted puede votar en la elección. La primera forma es ir a las urnas. Todas las locaciones de las urnas estarán abiertas para votación el día martes 3 de noviembre de este año, 1920. Las urnas estarán abiertas de 6 de la mañana hasta el cierre de la noche. Estarán completamente equipadas con equipo, con personal y con todas las protecciones y precauciones para mantener también la distancia social. Estarán en su lugar en acuerdo con las guías del CDC. Para asegurarse que la votación va a estar en una experiencia sana, todos los votantes para aquellos que quieren votar en persona. El registro de votantes está preparado y están preparando un ambiente saludable y amistoso para los residentes que quieren votar en las urnas si usted quiere esa opción. La segunda forma para votar es por la boleta de voto ausente. El estado de Connecticut ha enviado ya la aplicación o solicitud para la boleta de voto ausente para todos los votantes que están registrados durante la segunda semana de septiembre. Por favor, lea y siga las instrucciones cuidadosamente. Es muy importante que usted complete y llene la sección completamente. Ahora es tiempo para llenar la solicitud o aplicación. Sección número 1. Pide el nombre y la dirección del aplicante. En esta sección también incluye una dirección para envío de correo adicional si usted es el votante no está en su casa durante la elección. Esto sería aplicable para todos los votantes que pueden estar de vacaciones o afuera lejos en la escuela. Sección número 2. La oración de aplicante o declaración. Esto indica o le pide su razón por querer votar por la boleta ausente y le pide por lo menos que llene una caja con la razón. Y lo tiene que chequear, poner un X por ejemplo. Sección número 3. Que la declaración del aplicante. El hecho de que usted firme esta sección, usted está declarando que toda la información es correcta y verdadera. Por favor, esté seguro de firmar y fechar esta sección. Sección número 4. Es solamente para ser cumplida por una persona que la ha asistido porque usted no tenía la capacidad de llenar la forma, usted sola, por limitaciones físicas. A la oficina del town floor que queda en el ayuntamiento. El buzón de draft en inglés es la mejor forma de regresar su aplicación de la boleta ausente. Las boletas ausentes. Cuando la forma o la aplicación está completamente llenada, por favor, regréselo a la oficina de town clerks en el ayuntamiento. El buzón para dejar esta aplicación, la mejor forma de hacerlo regresar, es por uso del buzón. Que tenemos aquí presente. Para dejar su aplicación completa para la petición de la boleta ausente. Todas las boletas ausentes serán accesibles y serán enviados a los votantes el segundo de octubre de 2020. El próximo paso es llenar la boleta ausente. Esta boleta será enviada a usted como parte de un juego. Ese juego va a incluir la boleta ausente, que puede ver que está ya llenada, como un ejemplo. Cuando usted mire a su boleta ausente, las instrucciones le van a decir que tiene que escoger un candidato para cada oficina. Cuando usted haya decidido su candidato, usted tiene que llenar en el círculo para la persona que usted quiera votar. Cuando usted ha hecho esto para caer a la oficina, por favor doble su boleta siguiendo las líneas de doblaje y pon esa boleta dentro del sobre B como bárbara. Por favor, asegúrese de firmar y fechar el sobre B después que usted lo haya sellado. Si el sobre no está firmado, sellado y fechado, su voto no va a contar, repito, no va a contar. Cuando usted haya hecho eso, usted puede poner el sobre número B dentro del sobre número C como de Cecilia y sellar ese sobre. Esto completa el proceso de votación. Es ahora tiempo de ir y regresar la boleta ausente. Por favor, use suficiente tiempo o permítase suficiente tiempo para que su boleta regrese a la oficina del town clerk que queda en el ayuntamiento si usted piensa enviar por correo su boleta ausente. Nosotros le recomendamos que usted use este buzón para dejar su boleta ausente que queda fuera del ayuntamiento o el town hall para asegurarse que su boleta ausente va a ser recibida en la oficina del town clerk a más tardar a las 8 de la noche, el día de la elección, el día 3 de noviembre de 2020. Como puede ver, el buzón para echar la boleta ausente está sumamente segura y está inmediatamente afuera del ayuntamiento.